... Bueno, hay una pregunta que tiene una respuesta muy corta. Me están preguntando qué quiere decir Inri, porque en las cruces se coloca ese letrero. En una imagen de Cristo crucificado hay un letrerito en la parte de arriba que dice Inri. Entonces me dicen, ¿qué quiere decir eso? Recordarán ustedes que cuando en Semana Santa, el Domingo de Ramos o el Viernes Santo, se hace la lectura completa de la pasión, en esa lectura de la pasión está el significado de ese letrero. Una de las causas por las cuales crucifican a Jesús es porque Él dice que es rey. Pues la gente aclama mejor, la gente aclama a Jesús como rey y el Domingo de Ramos lo recibieron como rey. Por eso a Jesucristo se le llama Jesucristo, rey de los judíos. Entonces, esa palabra Inri vamos a hacerla letra por letra. La I. En latín se escribe lo que nosotros escribimos Jesús, se escribe Iesus. Entonces, la I es el nombre de Jesús, Iesus. La N, Nazarenos, de Jesús, Nazareno. La R, Rex, que quiere decir rey. Entonces, Jesús, Nazareno, rey. Y la I quiere decir de los judíos, Iudeorum. Iudeorum, que es con I, Iudeorum, quiere decir de los judíos. Por eso ya compuesta toda la frase que da Jesucristo, Jesús, Nazareno, rey de los judíos. Ese es el significado de la palabra Inri, que le colocaron allá para identificarlo. Porque eso era lo que la gente decía, lo aclamaban como rey. Y recordemos que a Jesús, él nunca buscó ser rey, ni nunca buscó honores de ninguna clase. Pero era la gente la que quería que él fuera el rey. ¿Por qué? Porque la gente estaba viviendo una situación muy difícil de opresión, de persecución, de pobreza. Sobre todo una situación en la que se les cobraba mucho impuesto. La gente trabajaba, trabajaba, trabajaba y solamente pagaba impuestos. Los judíos escasitamente vivían, así que nunca progresaban, nunca podían tener nada. Se llegaban y pasaban los años y la gente lo único que había hecho en la vida era trabajar y trabajar y trabajar para el gobierno. Entonces, la gente quería alguien, un libertador que les quitara esa carga de encima. Y como Jesús venía hablando de misericordia, Jesús venía hablando de generosidad, de ayudar a los pobres, de liberarlos, de todas esas cosas. Entonces, la gente decía, este es el rey que necesitamos. Jesús, que viva Jesús, que viva el rey. Entonces, ellos querían aclamarlo como rey, pero concibiéndolo como un libertador a la manera de los reyes de este mundo. Pero resulta que Jesús venía proclamando un reinado distinto. Nosotros escuchamos en la celebración que viene el último domingo de este mes de noviembre. Del mes de noviembre es Jesucristo, rey del universo. Y allí, ese domingo, vamos a explicar cómo es el reinado de Jesucristo en comparación o en contraposición a los reinados de este mundo. A ver, ¿cómo es un rey en este mundo? Un rey en este mundo tiene territorio, tiene ejército, tiene dinero, tiene poder, tiene todas esas cosas. Esas son las características de los reinados de este mundo. Entre más ejército y más territorio, mejor el rey. Por allá en España había un rey, eso lo conocemos por la historia, que vivía muy contento. Porque decía que en su reinado o en su imperio jamás se ocultaba el sol. Porque cuando se iba el sol por un lado, ya estaba apareciendo por el otro lado de lo que pertenecía a él. Así era de grande el imperio, tenía tierras casi en todo el hemisferio. Entonces, el reinado de este mundo es eso. Es de poder y es de tierras y de ejércitos. El reinado de Jesucristo tiene unas características distintas. El reinado de Jesucristo es de justicia, de amor, de verdad y de paz. Y podemos repetir esas palabras. El reinado de Jesucristo es de justicia, de verdad, de amor y de paz. Esas son las cuatro características del reinado que Jesucristo tiene. Pero ellos estaban equivocados porque estaban buscando un rey distinto. Y los gobernantes de la época, pues claro, que sintieron celos y pensaron que Jesús iba a quitarles el poder. Y esa fue la razón por la que lo llevaron a la cruz. Y para burlarse de él, le colocaron ese letrero. Jesucristo Nazareno, rey de los judíos. Espero haber respondido la inquietud y sigo atento a otras que se puedan presentar para seguirlas resolviendo a través de este canal. Feliz día.